Para esta Semana Santa, en la que no se debe bajar la guardia por la pandemia por COVID-19, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor recuerda incluir al adulto mayor en la participación de la familia. De parte de CONAPAN, queremos recordarle que este es un tiempo de unión, de reflexión y de inclusión familiar, de tal forma que nadie se nos quede atrás, especialmente nuestras personas adultas mayores. Entonces, no bajemos la guardia, mantengamos los protocolos y disfrutemos en familia. Delgado dijo que el mensaje enviado para que se cuide a los adultos mayores también es un recordatorio para tomar tiempo para la salud mental de estos y su entorno. Las autoridades insisten en que en caso de salir de casa, respetando la respectiva burbuja social, es necesario seguir todos los lineamientos del Ministerio de Salud para prevenir el contagio. Por ello, desde el CONAPAN instan a las personas a compartir, a continuar protegiendo y brindando amor, cariño, comprensión y respeto a los adultos mayores.